Muy buenas alumnos, aquí Brikimblad una vez más para hablar de química y hoy vamos a hablar de las pipetas Pasteur. Las pipetas Pasteur son uno de los materiales más básicos en los laboratorios. Son pequeños cilindros que pueden ser de vidrio o de plástico que se estrechan hacia un extremo y generalmente son capaces de almacenar un volumen de menos de 5 mililitros. Su principal función es el transporte y el manejo de pequeñas cantidades de líquidos evitando su contacto con agentes externos. Estas pipetas se llaman así en honor a Luis Pasteur ya que las usó extensamente durante su vida de investigador. Las hay de dos tipos, las desechables de plástico y las de vidrio. Las de plástico tienen una cavidad en la parte superior que se utiliza para succionar líquidos. Estas suelen estar graduadas aunque debido a la poca precisión de las graduaciones no se recomienda usarlas para medir volúmenes. Por otro lado las de vidrio no incluyen la cavidad en la parte superior sino que hay que colocarles una tetina de goma para poder succionar. Estas suelen contar con varias longitudes, hay algunas más largas y otras más cortas que permiten de esta manera alcanzar las partes más bajas de botellas de distinto tamaño. Dependiendo del recipiente y del líquido es mejor usar un tipo u otro. Las pipetas Pasteur sirven principalmente para el transporte de pequeñas cantidades de líquido para su uso en infinidad de aplicaciones, desde impregnar superficies pequeñas, humedecer, ajustar volúmenes, enrasando, etc. Básicamente cuando se trata de añadir volúmenes de líquidos con precisión es cuando hemos de utilizar pipetas Pasteur. Las pipetas de plástico desechables son más comunes en laboratorios clínicos donde no se puede utilizar el mismo material con dos pacientes diferentes. Generalmente vienen en paquetes individuales, esterilizadas, de modo que una vez usadas hay que desecharlas para no producir contaminación en otras muestras. Sin embargo para procesos químicos más peligrosos con productos corrosivos, disolventes, etc. es recomendable usarlas de vidrio ya que estas sustancias pueden deteriorar el plástico. En el caso de las de vidrio, siempre y cuando usemos las mismas pipetas para los mismos líquidos sería aceptable reutilizar el material. Para utilizar las pipetas de plástico simplemente hay que abrir un paquete nuevo, presionar la cavidad superior, introducir la pipeta en el líquido verticalmente y liberar la cavidad suavemente para que el líquido ascienda por la pipeta. Una vez con el líquido dentro se presiona la cavidad donde queramos para ir liberando la cantidad de líquido que necesitemos. Con las pipetas de vidrio el proceso es idéntico teniendo en cuenta que en primer lugar hay que colocar la tetina sobre la pipeta. Una vez preparada se procede de la misma manera. Las precauciones que hay que tener en cuenta con este material son las siguientes. En primer lugar el líquido con el que trabajamos, si es una muestra biológicamente activa, un ácido corrosivo, etc. Estamos manejando el líquido directamente con nuestras manos y es fácil que haya salpicaduras o contaminación. En cuanto a las pipetas de vidrio es muy importante tener en cuenta que las puntas de las pipetas son extremadamente frágiles con lo que hay que manejarlas con mucho cuidado ya que pueden fracturarse dentro de nuestro recipiente contaminando la muestra o lo que es peor saltar hacia nosotros y causar daños. También en cuanto a las pipetas de vidrio hay que tener especial precaución de nunca llenar las pipetas hasta que el líquido entre en la tetina. Esto puede deteriorarlas prematuramente e incluso producir algún accidente. Otros usos alternativos que se le pueden dar a una pipeta Pasteur es por ejemplo para filtrar pequeñas cantidades de líquido, para hacer cromatografía en columna a microescala, destilación a microescala, almacenamiento de líquidos a microescala, en fin, esto es todo en cuanto a las pipetas Pasteur. A pesar de ser un material fungible muy simple, es sin duda el más común en los laboratorios y de un uso prácticamente diario que además ofrece una gran versatilidad, con lo que es importante entender su función, su funcionamiento y las medidas de seguridad posibles. Espero que este vídeo os haya sido útil, si tenéis cualquier duda o sugerencia podéis ponérmela en comentarios o través de Twitter o Facebook. Nos vemos en el próximo vídeo y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor.